¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! Por la carencia de agua potable en sus localidades, habitantes de los corregimientos de Huacoche, Huacochito, Las Reíces y Alto de la Vuelta protestaron en la mañana de hoy lunes. Nosotros tomamos, cuando llega una gotica de agua, todos corremos a meter las turbinas para que pueda abastecer un poco más de agua. A veces pasamos cuatro o cinco días sin agua. Estamos sufriendo la calamidad de agua a diario. Estamos agonizando porque no tenemos agua. Por eso nosotros nos tomamos la vía de hecho, porque hemos llegado muchas veces aquí hasta la administración a pedir solución y no nos los han dado. Que solucionen de una vez el problema que hay con el agua, porque creo que es justo y necesario. Finalmente, el alcalde Augusto Ramírez Huía los atendió y les prometió que en los próximos días serán resueltos los inconvenientes que han frenado el acueducto regional de estas regiones. CNC Noticias conoció que ya la tubería está instalada. No hay problema de recursos porque la plata está garantizada. Se presenta un inconveniente con el propietario de un predio que se debe comprar o expropiar. El contrato está suspendido mientras se llega a un acuerdo con el propietario del predio. La comunidad de los corregimientos del Alto, las raíces, Huacoche y Huacochito, esta mañana organizaron a manera de protesta por la paralización de las obras del acueducto regional del norte, un bloqueo de la vía nacional que conduce de Valledupar al municipio de San Juan. Nosotros como administración siempre hemos mantenido los canales de diálogo abiertos. Siempre hemos estado prestos a atender cada una de las inquietudes o observaciones que la comunidad demande. En este proyecto no ha sido la excepción. Nosotros estamos hoy hablando de una inversión que supera los 5 mil millones de pesos, que ha sido la administración Valledupar Avanza que lidera el alcalde Augusto Ramírez Huilla la que escuchó un clamor de una ciudadanía que históricamente ha venido padeciendo la falta de agua potable. Somos los primeros interesados en terminar la obra. Hoy tenemos un impasse con uno de los propietarios y estamos en los procesos que tengan como fin adquirir un predio por motivos de utilidad pública y de esta manera culminar los elementos que conforman el sistema del acueducto.